Carlos Cruz comenzó formando parte de un grupo gaitero llamado Sonorigaita en 1980. Gracias a esto conoce a una señora que además de alquilarle los equipos de sonido a la banda, montaba obras teatrales para niños. De allí da sus primeros pasos en la actuación los dio en teatro. Pero después se dejó cautivar por la magia de la televisión a finales de la década de los 80s. Y abandonó las tablas, aunque las retomaría en 2008. En 1989 Carlos ingresa al medio televisivo al ser llamado por Marte TV. Pero debido a la crisis de esa productora independiente no pudo concretar su debut. Pero al poco tiempo pasó a formar parte de Radio Caracas Televisión. Donde comenzó con un personaje en la segunda etapa de Rubí Rebelde. Escrita por Perla Farías. Este debut le abrió camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos. Este actor formado en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo trabajó en el grupo actoral 80. En RCTV trabajó en telenovelas como Alondra, Carmen Querida, De Mujeres, Caribe, Por Estas Calles, De Oro Puro, Entrega Total y María de los Ángeles. En esta última tuvo una participación especial en los primeros capítulos. Después el actor cerró el primer ciclo actoral. Pues en 1997 salió de la planta. En 1999 regresa a la misma televisora con la telenovela Carita Pintada. En 2000, le llegó su otra gran oportunidad en televisión con Augusto Estrada en la exitosa telenovela Mis Tres Hermanas, reencontrándose con la escritora Perla Farías. Con este trabajo, se consagró como actor de TV y como una de las figuras más populares y respetadas de la farándula nacional. A este trabajo le siguieron, viva a la pepa y a calzón quitado. En 2003 se integra a Benevisión para interpretar a Olegario Pérez en, cosita rica. Personaje que durante muchos meses, se convirtió en la delicia del público televidente. Igualmente ha participado en Ciudad Bendita, la vida entera. Tomasa Te Quiero, la viuda joven, aparte de actuar, también ha impartido talleres de actuación mediante, acción psicofísica y creatividad actoral. Partiendo del método de Stanislavski y la psicología Gestalt. Involucrando la concentración y la relajación. Cruz ha sido uno de los actores que defendió a RCTV tras su cierre. Y se ha mostrado crítico con los gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.